Música Cuando yo vine por acá llamaba es que vive el caso acá todo esto aquí para abajo y después de eso que fue cuando ya echaron la carretera pues o sea así cuando abrieron la carretera para arriba para el juez y para arriba por el puente que le hicieron a eso y entonces ya antes de echar el puente fue que le pusieron la curva del diablo La curva del diablo prácticamente eso era para monte, era monte, había muchas matas, muchas cosas y muchos rastrojos y esa la prácticamente en 1988, 87 la abrieron y ya la abrieron, cuando empezaron a abrirla ya empezaron a tener mucha gente muerta Nosotras creíamos que ahí verdaderamente pasaban cosas con el diablo porque a nosotros nos tocó mucho ver como los muertos de Pablo ahí entonces que hay un muerto y entonces claro uno bajaba por la curva y ahí se encontraba pues como la persona que tiraron, la persona que gollaron Casi semanalmente o casi diario se escuchaba uno la voz, la gente diciendo ¡Ay cómo le parece que hay tantos muertos en la curva del diablo! Una de las cosas pues como que a mí no se me olvida de este lugar era que nosotros pues varios de las vecindas que vivíamos por ahí le teníamos mucho miedo a la curva porque la curva fue mucho tiempo un lugar que no tuvo luz, entonces uno pasaba por ahí casi que a ciegas Entonces me acuerdo yo que mi mamá me dijo, dígale a Ángela que si dije ir a llorar, llorar en una muquita y las dos nos cogíamos de la mano y bajábamos por la curva y empezábamos Padre nuestro que estás en el cielo, santificada La curva del diablo era el peor infierno que hubo acá, de María Teresa Rezábamos todo el trayecto, todo el trayecto hasta llegar pues como a la casa que era relativamente después de la curva a contarle pues como a la señora, pero para nosotros era como muy aterrador pasar por la curva de noche Eso es muy duro para uno vivir en un barrio así y le hace cuenta de que lo tienen como un cementerio Y si uno llegaba, cogía un taxi en el centro, lo hacían bajar a uno, que por ahí no iban Yo un día con el hijo mío que estaba muy pequeño, tenía como 7 u 8 meses me iba a coger un taxi en el centro en Colombia, me llevara allá y me llevaron de taxi No, por allá señora no vamos y me hicieron bajar, y en un agua se ven tremendo y en mi niño, bien pequeño, me hicieron bajar por la curva de diablo y no iba Ellos le atravesaban piedras a los carros o palos para hacerlos frenar para robarlos Uy, eso era jodido, ahora no Se iba bien tranquilo cuando encontraba un viaje de piedras o palos atravesados y que frenaba y ahí mismo le estaban cayendo, a quitarle lo que llevara Yo pensaba en mis imaginarios de que él se llamaba así por todo ese montón de muertos que nos tocó bien desfilar por ahí Después me enteré que no, que se llama la curva del diablo era porque era una curva muy cerrada y que era muy peligrosa para motociclistas y para personas que conducen Entonces yo paso por ahí ahorita con esa transformación y sobre todo cuando intentaron cambiarle el nombre para mí era como, no, le pueden cambiar el nombre pero nunca le vamos a decir así En el 2012 más o menos le cambian el nombre la curva del diablo y empieza a llamarse supuestamente la curva de la virgen pero yo no creo que nadie la llame así Por lo menos yo no, para mí es la curva del diablo y cuando paso por ahí ya no la siento, para mí no es la curva, es como si fuera otro espacio La curva del diablo Booo y